La cara de Tano no deja dudas, el dolor, el puro dolor. Un choque fortuito como tantos otros, una acción más, pero el sonido. No presagiaba nada bueno, Isco se toca su rodilla. Esa rodilla izquierda ha impactado brutalmente con la pierna de Tano, partiéndole la tibia y el peroné. De inmediato, el jugador de Osasuna es consciente de la gravedad de su lesión. Los gritos del compañero, que él ya sabía prácticamente lo que tenía, estaba gritando tibia y peroné. Momentos muy duros para los que lo viven de cerca. La verdad que no he podido mirar porque ha sido una sensación escalofriante. No es el único, hay jugadores que prefieren ni acercarse. Es una imagen que va directa al estómago, que te lleva instintivamente la mano a la boca. He jodido, yo la verdad que lo he visto y me arrepiento de haberme acercado. Pero hay un jugador que se mantiene entero. Desde el primer momento, Marcelo se mantiene al lado de Tano, hablándole, intentando calmarle. Aunque no llevarte las manos a la cabeza es imposible. La temporada ya para Tano ha terminado, sí. Tano se marcha del sadar entre aplausos y con este cariñoso gesto de Isco, solo queda darle ánimo. Lo sentimos todos. Deseamos que se recupere cuanto antes. Esperemos que se recupere cuanto antes. Desearle que se recupere pronto. Fuera del campo, las muestras de cariño se repiten. Un deseo de todos. Esperamos verte pronto. Tano. 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 Tano.